Haciendo el reto del pepino. Como ven aquí amigos, aquí tenemos dos pepinos. Y hoy vamos a hacer el reto del pepino. Mamá, mamá, ya. Aquí están los qué? Pepinos. ¿Quieres uno? Pues sí, para espantar al gato, ya saben. El reto ese del pepino es que le ponías un pepino al gato. Y luego pues... Y luego pues... Aquí está el pepino. Pepinillo. Hay un pepino. Es un pepino. Ahí vamos. No, espérate. Amigos, no reacciona. No está haciendo nada. Sin duda está nomás ahí con los ojos cerrados. Está nomás con los ojos cerrados. No le muevas, que tiene que estar al pie. Pero no, ya lo vio, creo. Es que no ha abierto los ojos. No ha abierto los ojos. Blue. Despierta, gato. Despierta, gato. Ahí está. Despierta, gato. ¿Qué? ¿Qué pasó? No le tuvo miedo el gato. Este reto es de... Que chingón ese gato. Completamente. Este reto es que... No, lo cuento. No, es no, que es falso. Qué grande. Sin duda sacan algunas... Ahora vamos a ponérselo aquí. Mira, tampoco reacciona el ginger. Sí, es miedo. Mira, no reacciona. Mira, no reacciona. No reacciona para nada. No, ¿verdad? No. No, no, no le tiene miedo, hijo. No le tiene miedo. Sí, pinche gato. Además, amigos, este reto es completamente falso. Así que vamos a hacer agua de pepino. Ya que el gato nos ha gustado con el pepino. Pero sí, amigos, el gato nos ha gustado con el pepino.